Estamos visitando hoy la Regional de Educación para comunicarnos con Doña Terci, la directora regional, para ver si buscamos la solución del problema de la construcción del Centro Educativo Delfín Rodríguez Torres de Corosito. Bueno, yo lo único que pido es una escuela digna para los estudiantes, porque si nosotros hoy estamos recibiendo docencia allá, es gracias a la comunidad porque ellos mismos construyeron la escuela. La situación de nuestra escuela es difícil, ya que algunos niños se han accidentado por la situación que se encuentra en el centro. Nosotros lo único que pedimos es que la escuela se construya nueva, porque ya la que está ya cumplió con el cometido para que fue creada. Gracias. 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 Gracias.